Vamos a hablar de emprender, emprender es un tema del que se habla mucho en crisis, pero ejemplos concretos no se tratan muchos. Hoy nos acompaña Aitor Banda, un ejemplo real de que se puede emprender un negocio, se puede llevar hacia adelante y puede salir bien también, ¿verdad? Buenas tardes, Aitor. Muy buenas tardes. Aitor es el editor, es el creador de la revista Jugador 12, que seguro que ustedes conocen porque es una revista comarcal que empezó hace cuatro años, casi cinco me comentabas, y que ya está teniendo una difusión bastante importante y sobre todo en el ámbito deportivo lo conocen sobradamente. La verdad que sí, gracias a Dios. Es difícil mantener un negocio como este, sobre todo porque se sustenta la publicidad, pero el éxito que tiene comarcal, como dices, hace que sigamos mes a mes y en diciembre estamos deseando llegar para cumplir el lustro, cumplir el quinto aniversario, que es un sueño y es un reto que nos marcamos al principio, aunque era complicado, pero lo vemos ya más cerca. ¿Cómo se te ocurre hacer una revista? A ver. Pues bueno, yo me dedicaba al deporte, me dedicaba al fútbol profesionalmente y la verdad que era una cosa que tenía, había un familiar que también la tenía, entonces llevaba muchísimos años con ganas de emprender esta aventura, de iniciar este proyecto, pero bueno, ya cuando llegué a Estepona yo creo que era un sitio que necesitaba una revista como Jugador 12, ahí empezamos, poquito a poco, con 2.000 ejemplares empezamos hasta llegar a 4.500 y llegar con 4 localidades ya. Es decir, que ya tiene ahí un recorrido, podemos decir que está consolidada, pero... Bueno, sí está consolidada porque ya el nombre ya tiene la marca, es fuerte, la marca de Jugador 12 ya es bastante fuerte aquí, ya sobre todo los niños deportistas la conocen, pero bueno, hoy día hay empresas fuertes que fíjate, que desgraciadamente vemos cómo caen, por cómo está la sociedad económica, así que a día de hoy decir que algo está consolidado es bastante complicado, pero bueno, la verdad que Jugador 12 tiene fuerza ahora mismo y eso es lo que queremos seguir trabajando para que siga esa fuerza. Y para hacer los contenidos que son mensuales, ¿en qué te basas? Me comentabas antes que tiras mucho de la cantera, de los clubes, en fin, de todo. Aunque tiene, bueno, estamos viendo unas portadas con primeros espadas. Esos son favores personales de amigos como Pedrito, Vicente del Bosque, también tenemos Manolo Santana, Berni Rodríguez, la verdad que son, o Portillo, Jugador del Málaga. Tenemos aquí a Vicente del Bosque, que... Bueno, esa ahí junto con la de Pedrito, esa fue la revista que más tirada tuvo, incluso en internet tuvimos más de 15.000 visitas solo para ver la revista en PDF. Y la verdad que sí, eso es lo que también te da mucha fuerza. Lo que pasa es que eso ayuda a seguir creciendo, ayuda a que esa gente siga enganchándose a Jugador 12. Pero sí, el contenido es simple, ¿no? El contenido es informar a la gente local del deporte de su ciudad. La cantera, claro que la cantera son chicos que no están acostumbrados a verse en prensa, en periódicos de tirar... Y que les hace muchísima ilusión, seguro. Sí, por supuesto. Yo he ido a empresas o a entidades que la secretaria o la oficinista que hay ahí tiene un póster de Jugador 12 marcados y es porque sale su hijo, sale su hija... Claro que sí. Entonces eso está claro que es lo bonito de todo esto. ¿Cómo te lo curras, Aitor? Sí, Aitor, porque supongo que es muy difícil mantener un producto de calidad porque además lo que tú me comentabas, es muy caro imprimir una revista con este papel, unos contenidos trabajados... Y una tirada tan grande, ¿no? Y una tirada de cuánto me comentabas, de 4.500 ejemplares. Es que hay que, si haces algo tienes que hacerlo bien, eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces cada día es un día diferente para Jugador 12 porque tienes que luchar con muchísimas cosas. No solo con mantener la publicidad que es lo que paga esa revista, sino que también tienes que luchar con esos padres que quieren que sus hijos salgan... No solo con esos clubes que quieren más protagonismo en la revista, pero claro, no solo hay un club en cuatro localidades, hay muchísimas entidades, muchísimos deportes... No solo clubes, sino también son deportistas individuales que practican otros tipos de deportes que no son colectivos y esa gente también necesita su protagonismo. Ayer, por ejemplo, tuve una noticia muy buena de un chico de Estepona, Rubén Márquez, que lo ha fichado al Club Natación Granada. Con 14 años se va el chico fuera, pues, o por ejemplo en Benavís hay tres chicos, dos chicas, Julia López y Lourdes García en el golf, que están siendo campeona de Andalucía. Ana Coronil también es Estepona. Entonces son deportistas que no compiten a nivel colectivo, que también necesitan su protagonismo. Entonces es muy complicado que todo el mundo esté contento porque no todo el mundo tiene el protagonismo que quiere dentro de la revista y así, pues, muchísimas cosas más. Pero gracias a los patrocinadores, gracias a los colaboradores que están en mi equipo, pues, podemos seguir y luchar ese día a día. Gracias a ellos porque ayuda pública ninguna, ¿verdad? Pues, sinceramente, no. Sinceramente, hay que, bueno, sí tengo una que es bastante buena, que es el Ayuntamiento de Benavís, que nos hace una ayuda enorme no solo mensualmente, sino también en las galas que hacemos en cada aniversario, ¿no? Que nos acogen de una manera espectacular y que ya este año ya nos siguen diciendo que sigamos llevando la gala de los Premios Jugadores 12 allí. Y es complicado que un ayuntamiento o que una institución te pueda ayudar ahora, ¿no? Y vemos la situación que tiene el Ayuntamiento de Estepona con el ERE que hizo el año pasado, vemos cómo está Manilva, vemos cómo está Ayuntamiento de Marbella. Entonces es complicado que esas instituciones te puedan ayudar. Te ayudan de la... Económicamente no, pero te ayudan de otra manera, a lo mejor colaborando contigo de alguna forma. Pero bueno, sí es cierto de que nosotros necesitamos su ayuda igual que ellos necesitan la nuestra, porque yo creo que es una colaboración mutua que ambos nos necesitamos, ambos nos necesitamos. Entonces yo creo que estamos en una situación ahora que no puede haber más. Está claro que necesitamos y esperamos que cambie todo esto para que en próximos años nos puedan ayudar de la manera que necesitamos. Pero bueno, con los patrocinadores y con tu ingenio, pues siempre sale una portada distinta. Sí, eso es otra cosa complicada porque no puedes repetir, tienes que siempre innovar. ¿Quién te queda por sacar en la portada? ¿Quién te hará ilusión más que quién te queda? Tengo un sueño muy grande, sinceramente. Y sobre todo después de tener a Manolo Santana aquí, que fue el pionero de nuestro tenis nacional. A día de hoy yo creo que el deportista más laureado o el mejor deportista de la historia, como suelen decir, es Rafa Nadal. Entonces son sueños que tienes ahí. Tengo a Pedrito del Fútbol Club Barcelona, los merengues, no entienden que no haya sacado nada, pero no ha sido por mí. Es complicado llegar. ¿Me lo han puesto difícil? No, no es que me lo hayan puesto difícil, es que me cierran siempre las puertas de Real Madrid. Es normal, no es una revista comarcal. No puedo competir con periódicos de tirada nacional o revistas de tirada nacional. Entonces eso es complicado. Bueno, también deberían entenderlo. Entonces, además de todos los deportistas o entidades locales, sí es cierto que hay sueños que son metas mayores como deportistas de élite para seguir con esa trayectoria como Vicente del Bosque, Berni Rodríguez o demás. Pau Gasol también está, que es de mi pueblo, pero son deportistas que acceder a ellos mediáticamente o para una entrevista es muy complicado por derechos de imagen, etc. Ya me imagino. Es decir, que tienes ese sueño de Rafa Nadal. ¿Ya has contactado? Hay algo, porque tenemos ahí a Manolo Santana que está guay. De enlace, ¿no? Si él nos puede enlazar un poquito más, pero bueno, no depende solo de mí, no depende de él, sino depende de gente que ya te digo, son derechos que tienen que ahí no podemos entrar. ¿Y retos como empresario? Bueno, pues el reto es seguir creciendo. El reto es seguir que Jugador 12 siga día a día. Ese es el reto que me marco cada día, cada mes y cuando sacamos una revista, el número 54 sale este fin de semana, sale mañana y el reto de a partir de mañana es sacar el número 55. Ya te digo que cumplir el quinto aniversario es la ilusión, es el reto, como decimos, y la verdad que no es fácil. Entonces, seguir creciendo, seguir día a día, seguir aumentando tiradas, seguir aumentando páginas, ir creciendo por localidades. Ese es el reto, pero hay que ir paso a paso. Aunque llevemos cuatro años, hay que ir paso a paso porque la cosa está, como hemos dicho antes, complicada. Entonces, no queremos destrozar todo el trabajo que llevamos por intentar ser más ambiciosos, ¿no? ¿Algo de este nuevo número que nos puedas adelantar para poneros la miel en los labios? Bueno, pues el deporte a la calle. Es el titular porque en verano el deporte, conforme es el tiempo, pues son los eventos veraniegos, son los eventos callejeros como el 3x3 de baloncesto, que hay tanto el de Estepona como el de Manilva. Están las 24 horas de cancelada. Hay muchísima actividad veraniega y sobre todo en la calle, que es lo bonito del verano. ¿Dónde podemos conseguir la revista? Pues la revista tiene sus puntos habituales, ¿no? Además de las delegaciones de deporte de todas esas ciudades que está Jugador 12, pues también en restaurantes, cafeterías, tiendas deportivas, gimnasios... Tienes una página web donde podemos ver todo ese listado, ¿verdad? En jugador12.es también se puede ver la revista en PDF, que la verdad que son noticias diarias que sacamos y tiene muchísimo éxito también la página web. Genial, bueno, pues no sé si te queda algo más por contarnos. No, simplemente agradecer a Ondaluz Televisión de que estéis apoyando este proyecto, que esté siempre colaborando con nosotros, con Jugador 12. Y en todo lo que podamos ayudarnos, todos los medios, pues siempre es bueno, ¿no? Yo creo que aquí no debería haber competencia, sino que siempre deberíamos ayudarnos entre todos, porque todos hacemos lo mismo. Yo creo que esa unión hace la fuerza y podemos seguir todos adelante. Sí, tienes razón y te agradezco también que estés aquí y que nos hayas dado un contenido tan interesante como es tu ejemplo en emprender un negocio nuevo en la Costa del Sol y que funcione, porque eso es innegable. La verdad que sí, la verdad que funcione y gracias a vosotros también por ayudarnos a que funcione. Muchas gracias, Aitor. A vosotros. Muchas gracias a ustedes por vernos y por seguir viéndonos, porque no ha terminado Viva Verano. ¿Qué les parece lo que tengo aquí delante? Tengo una mesa repleta de platos que tienen el sello de José Carmona, que es el chef del trocadero. ¿En qué te has inspirado para llenarme esta mesa de platos, José? Bueno, hemos querido hacer uno de los mejores platos que yo he visto de la carta, o los más vistosos, porque buenos están todos, pero estos son los más vistosos y los que más éxito están teniendo ahora mismo, este verano. Es una representación de la carta del trocadero. Sí, y vamos, podemos empezar por la entrada en una ensaladilla rusa, pero de cangrejo real, de Alaska, que puede comerla como entrada a todo el mundo. Y la verdad que tiene bastante éxito, es de lo que más sale de entrada en el restaurante. ¿Y el siguiente plato? El siguiente plato es un bacalao negro, que está macerado en miso. El miso es una pasta de soja fermentada, se hace una maceración, se mete el bacalao dentro y después se asa, ¿vale? Y coge el sabor del miso y hay un contraste dulce-salado. Y la acompañamos con dos lágrimas de guacamole. Veo que pone florecitas que te gustan mucho, es un sello tuyo las florecitas. Sí, sí, la verdad que las flores visten mucho el plato y son comestibles. Continuamos con carne, ¿verdad? Sí. Es una pularda, que es un pollo de corral, ¿vale? Por eso es un poco más amarillo, porque es un pollo de corral. Es una pularda, es una pechuga de pularda, hecha a baja temperatura, ¿vale? La hacemos con una especie de ras alhanut, que es una especie árabe, ¿vale? Con cebolla caramelizada, almendras, ciruelas y debajo lleva un puré cremoso también con especies de ras alhanut. También. Un poquito de pollo, un poco diferente. Sí, sí, veo que es una presentación además muy distinta. Y bueno. Y por último, pues tenemos uno de los platos estrella, ¿vale? Que es el jarrete, es un jarrete de ternera blanca, asado a baja temperatura, hecho a baja temperatura, después asado y glaseado en su jugo. Por eso tiene este brillo tan... Tan espectacular. Tan espectacular que dan ganas de comérselo. Pues sí, dan ganas de tirarse encima directamente. Y estos serían cuatro platos para que veáis un poco la cocina que hacemos nosotros aquí en Trocadero Arena. Ajá. ¿Se puede considerar una especie de menú de degustación de la carta? Sí, sí, se puede considerar así. Está bien, hay muchísimos más platos y como te dije el otro día, pues se puede poner para degustar, al centro, para compartir y como plato único también, por supuesto. ¿Son estrellas aquí como el chef? Bueno, yo no me considero estrella, pero la verdad que estos platos salen muchísimo, tienen mucha aceptación. De hecho, estos dos platos son nuevos de esta temporada. Estos ya estaban, pero estos dos son de esta temporada nuevos y están teniendo muchísimo éxito. ¿La gente pide más carne o pescado, José? Según. Hay días que piden más carne, otros días más pescado, se conjunta, sale de todo. Pero tanto el pescado como la carne tienen el mismo éxito, la verdad. Bueno, pues te agradezco esta presentación tan apetitosa de los platos del trocadero. Yo creo que nos vamos a dar un descansito para probarlos, porque ver sin probar, José... Pues la verdad es que no. Por nada, a comer. Venga, que aproveche. Bueno, mira, princesa, te voy a hacer un juego de magia, ¿de acuerdo? Sí. En el que, bueno, quiero que cojas una carta, la que tú quieras. A ver, es... Eso es. Y no te la enseño, ¿verdad? A mí no, pero la enseño a la cámara, para que la vea todo el mundo. Sí. Perfecto. Y ahora la pones aquí, ¿vale? En principio, bueno, es fácil, la carta está aquí, ¿de acuerdo? Pero vamos a perderla, ¿vale? La vamos a perder, la vamos a perder, vamos a perderla por aquí. E incluso, pues, vamos a cortar varias veces para que la carta esté por ahí perdida. Vamos a cuadrarla. Y, princesa, quiero que le diga la carta, sube. Le sube. Yo le digo sube. Perfecto, muy bien. A ver, sí, parece que sí, espérate. Dime si realmente esta es tu carta, ¿de acuerdo? Efectivamente, esa es mi carta. El 7 de... No me preguntes, porque soy un desastre. 7 de picas. Mira, abre la mano tal que así. Sí. Perfecto. Y vamos a colocar el 7 de picas aquí y ciérrala con la otra mano, por favor. Eso, apóyala, que yo no toque absolutamente nada. ¿Cuál es tu carta? Aquí está, 7 de picas. Correcto, 7 de picas. Mira, vamos a cortar... Y ya tengo una inseguridad con las cartas. No te preocupes. 7 de picas vamos a cortar varias veces, ¿de acuerdo? Y vamos a coger una carta cualquiera, por ejemplo, el 10 de trébol, ¿vale? Perfecto. El 10 de trébol. La tuya es el 7 de... 7 de picas. El 7 de picas. No abra, es importante que no abra. No te distraigas, ¿eh? Princesa, no te distraigas. Estoy muy pendiente. ¿Cuál es tu carta? 7 de picas. Correcto, tu carta es el 7 de picas. Pues, dame la mía, que es la 10 de trébol, por favor. Dámela, dámela. Pero, ¿cómo me has hecho eso? Me has engañado. Maldita sea. Me han vuelto a engañar. Bueno, bueno, qué rápido y qué... Y que... Y ya la tenía aquí. ¿Cómo se ha escapado de ahí? Bueno, Mago Dennis, Mago Dennis, no falta la magia en Viva Verano. Un placer. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué tal? ¿Ese tipo de juegos son tu especialidad? Pues, mira, yo hago magia de escenario y magia también un poquito de cerca. Trabajo un poquito las dos cosas. Normalmente, cuando hacemos rutas mágicas, que hemos hecho también aquí en Marbella, con Josemi y tal, pues, hacemos, hemos hecho un Fuenjirola, Benalmádena, hacemos más magia de cerca, ¿no? Y después, cuando hacemos alguna actuación ya con un escenario más grande, pues, hacemos magia de escenario. ¿Tu favorita cuál es? La mía, las dos. A mí me encanta la magia. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas. Las dos tienen sus características y tienen su gracia. Perteneces a la Asociación de Magia e Ilusionismo de la Costa del Sol, ¿verdad? Sí, verdad. Pero, ustedes ya se han acostumbrado, aquí tenemos siempre a un mago, cada semana tenemos a un mago, porque es un espectáculo que gusta a todos los públicos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Le hacen magia a los pequeños y al final ves que los grandes sacan el niño que tienen dentro y los ve así con la carilla, sí, estupendo, y después tienen una satisfacción enorme. El otro día hice un cumpleaños y un niño se me acerca y me dice, mago, 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 por favor, por favor, por favor, ¿me puedo ir a vivir contigo? Y yo, oh, entonces, eso no está pagado. Qué gracioso, qué gracioso, eres profesor, además. Aparte, soy profesor en un cole. ¿Y les enseñas algo de magia? Pues mira, monto talleres con ellos, de magia. De hecho, dependiendo los años, un año monté un taller específico para tres niños con TDAH y negativistas desafiantes, que a través de la magia, la verdad, que mejoraron muchísimo. Estaban muy ilusionados los padres también. Y después también he hecho otro con programas de refuerzo de las instrumentales, de lengua y mate, en el que trabajo contenido específico de las asignaturas a través de juegos de magia. Y ellos hacen después sus pequeñas actuaciones y muy bien, la verdad que muy contento. Madre mía, qué bien, qué contento. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves el panorama de la magia? ¿Cada vez se demandan más este tipo de espectáculos? Pues yo creo que es que la magia está ahora de moda. Ajá, sí. Sí, como que... Ha resurgido. Sí, ha resurgido. Además, es muy curioso porque magia tenemos desde que yo soy pequeño. El otro día estuve... Bueno, el otro día, hace cosa de un mes, vino Juan Tamarín, que... Bueno, uno de los referentes. El referente para mí mundial es Juan Tamarín. Y estuvimos haciendo una conferencia a través del Círculo Ilusionista, también los Magos de la Costa del Sol. Estuvimos allí haciendo una conferencia con él. Y es que te hace revivir aquellos momentos de cuando los veía en la televisión, ¿no? Y yo creo que la magia está siempre, pero es verdad que hay veces que despunta. Y ahora yo creo que estamos en una buena época con la magia. ¿Qué hay que tener...? Bueno, yo siempre pregunto esto. Bueno, siempre me dicen agilidad, tal... Pero si tuvieras que decirme una cualidad... Porque al final te tienes que quedar con la gente, tienes que engañar, embaucar. Yo creo que más que engañar, embaucar, es tener ganas de ilusionar. O sea, que tu recompensa al final sea el disfrute de la gente, ¿no? Yo creo que la finalidad última es que la gente disfrute, que lo pase bien y que por un momento se ilusione. Cuando consigue eso, yo creo que... De hecho, Juan Tamari dice que la magia no está realmente en el mal, sino con la ilusión o la expectación o las ganas de ilusionarse que tiene el público que la ve, ¿no? Pero nada más tiene que estar ilusionado, ¿no? Claro, nada más es fundamental. O sea, si tú no estás ilusionado, no puedes transmitir ilusión. Es evidente, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Pues me gusta a mí ese concepto de la ilusión. Entonces, tú estás lleno de ilusión, ¿eh? Yo mucho. Uf, yo aparte... ¿Qué te voy a contar? Yo mucho, mucho, mucho. Tenemos ya mismo un evento aquí en Marbella, que va a ser un festival de magia maravilloso nacional. Nacional, nacional. En octubre. En el que seguro que no vas a faltar. Seguro que no, porque además a la cabeza está Mago Josemi, que aquí para mí es un referente también. El tío es fantástico en todos los aspectos, como persona, como mago extraordinario también. Y va a estar estupendo. Si fuera fútbol, te preguntaría que si hay cantera. En magia, no sé cómo lo llamáis. Afición. Bueno, ¿hay afición? Hay afición, hay afición. De hecho, muchas veces cuando hacemos las rutas mágicas, la gente nos pregunta, oye, mira, ¿y esto cómo nos podríamos apuntar? ¿Podríamos entrar en la asociación? Claro, está de puertas abiertas a las personas que quieran. ¿Dónde estáis? En Fuengirola. Nosotros estamos en Fuengirola, en calle Marconi. ¿Vale? Diseña tu evento, que es el local de David. Y vaya, puertas abiertas a quien quiera. De hecho, de la ruta mágica de Benalmádena, tenemos ahora un chico, un tal Fernando, que el tío está súper ilusionado aprendiendo también. Qué bien, qué bien. Si no para de llegar gente, bueno, pues ilusioname otra vez. Pues mira, como te he dicho que soy profe de un cole, ¿vale? Pues precisamente te voy a enseñar una baraja de cartas, que es la única baraja de cartas que llevo en un estuche, ¿vale? Protegida ahí. Protegida. Te voy a decir por qué. La tengo protegida porque le tengo muchísimo cariño. Ah, ¿sí? ¿Y por qué le tengo tanto cariño? Pues mira, a esta baraja de cartas le tengo mucho cariño porque un día en el cole mis alumnos me dijeron, profe, 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 te hemos hecho una baraja de cartas para ti. Y yo me quedé alucinado, fíjate, la parte de los dorsos, mira. Qué bonita. Bueno, son garabatos infantiles, pero son preciosos. Oye, a mí me hizo muchísima ilusión. Es muy bonita. Pero bueno, las caras son alucinantes porque si los dos son tan chulos, mira las caras. Madre mía. Mira qué ocho de corazones. Mira, dicen, profe, ese eres tú, profe, ese eres tú. Vaya, yo súper contento. Pero lo estás poniendo difícil porque si ya soy torpe con la baraja normal, con esta yo creo que va a ser difícil. Mira, el dos de trébol. Es muy bonita. Es muy bonita. Cartas preciosas. Este es Jack, ¿vale? El nueve de diamantes. Bueno, en fin, unas cartas súper chulas. Y pues te voy a hacer un juego de magia, ¿vale? Venga, me encanta. Mira, de aquí señala una carta con el dedito, la que tú quieras. Señálala. A ver, a ver. Aquí podemos abrirla. La que a ti más te gusta. Señala, señala. Solo señala. Esta. ¿Esta? Esta. Sí, vale. Esta no, otra, ¿no? No. Perfecto. Pues mira, vamos a cuadrarla bien. Tu carta es el dos de... Rombos, ¿no? Rombos, sí. Bueno, diamante, rombos. Sí. ¿Tú sabes qué pasa con los niños también? Que es que muchas veces, claro, como ellos dibujan así con esa imaginación, ¿no? Pues nos cuesta trabajo. Entonces cuando yo hago este juego, mucha gente me dice, ah, es que claro, una baraja de niños es muy difícil. Digo, bueno, no pasa nada. Soplamos y convertimos el dos de diamantes, ¿vale? Y convertimos esa carta... Madre mía. ...en el dos de diamantes. Fíjate, puedes tocarla. Sí, sigue siendo la misma carta. Dos de diamantes. Y te recuerdo que lo que tenemos es una baraja infantil con sus ocho de corazones, sus cosas, ¿vale? Qué maravilla. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora tengo una carta... Que ya no pega con el resto. Claro, entonces me dicen los mayores, los adultos, porque es una baraja infantil regalada por mis niños, pero me dicen los adultos, oye, quedaría mucho más chulo que fueran todas de sin problemas. Sopla, princesa. Mira, fíjate, lo que hacemos, convertimos la baraja en una baraja de mayores, ¿vale? Pero no solamente por las caras, sino también por los dorsos, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora tenemos una baraja de mayores. Te voy a hacer un juego de mayores, ya que tenemos la baraja de mayores, pero te voy a hacer un juego de adultos, ¿vale? Dime que pare en el momento que tú quieras. Venga. Ahora. Ahí. Sí. ¿Seguro? Seguro. Mira, quiero que veas la carta, ¿vale? Sí, sí. Ok, quiero que veas la carta, yo no veo absolutamente nada, y fíjate, mira, te voy a decir la verdad, espero que nadie me vea, pero de vez en cuando en el colegio, cuando estoy con los niños, me meto en internet y veo cosillas de magia. Sí, sí, lo tengo que confesar. Y mira, y en un minuto y medio vi un vídeo que habla sobre la verdad o la mentira a través de la dilatación de las pupilas. Te lo voy a demostrar. Tú me puedes decir que sí o me puedes decir que no, lo que tú quieras, ¿vale? Vale. ¿Ok? Sí. Puedes mentirme, ¿eh? ¿Te puedo mentir? Sí. Venga. ¿Esa carta roja? No. A ver, abre los ojitos. No, correcto. Vale. ¿Es un número alto? No sé, el mago eres tú. ¿Es un número alto? Mírame, abre los ojitos. A ver. No. Es que eres muy buena, eres muy buena persona. Este es el 4 de trébol. ¿Correcto? El 4 de trébol. El 4 de trébol. Pero mira, ¿sabes lo guay que tiene esto? Realmente, realmente no... A mí me da mucha pena porque juegos de magia de mayores hay muchísimos, pero que tus alumnos te regalen una baraja, ¿vale? No podemos dejarlo pasar. Y yo prefiero mi baraja de niños, ¿vale? A cualquier baraja de adultos. Es preciosa, me ha encantado, qué bonito, me ha encantado, qué bonito truco y qué bonita baraja, ¿cierto? Que te la han regalado, que tus niños te la han hecho. Cierto, cierto. Pues me ha encantado, ha sido un placer, mago Dennis. Pues, placer para mí. ¿Vente otro día por aquí y me enseñas más magia? ¿Quieres que te haga el último? Juego. ¿Un nuevo truco? Uno rápido, rápido. Sorpréndeme. Vale, mira, como hablamos antes de la ilusión, como hablamos antes de la ilusión y en los tiempos que estamos, ¿tú tendrías por ahí un billete de 10 euros para dejarme? Pues mira por dónde y por casualidad tengo uno aquí. Sí, tienes un billete, gracias. Bueno, mira, un billete de 10 euros, ¿de acuerdo? Un billete real, sí. Real de 10 euros, ¿vale? Hay que tocarlo bien porque duran poco. Es verdad, es cierto. Fíjate, vamos a doblarlo, vamos a doblarlo y en estos tiempos de crisis siempre estamos preocupados con el tema del dinero, ¿sabes? Y es verdad que el dinero es importante, pero yo creo que la ilusión es mucho más. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir el billete de 10 en 1, de 20, por delante y por detrás, ¿de acuerdo? Ok. Y ten, fíjate que bien te caigo ahora, ¿eh? Me cae mucho mejor. Señores, te voy a dar mi monedero completo al mago Dennis y yo creo que después del espacio purgadario puede ser que sea rica. No.